¡Muy buenas a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? El fin de semana nos ha dejado con un montón de noticias para todos los gustos y un montón de novedades, así que agarraos que hoy se viene un programa muy completo. ¿Queréis saber de qué vamos a hablar? Ponedos cómodos y dentro Pixel. Empezamos el Pixel de hoy hablando de Sega, que nos trae más información sobre Sonic Mania Plus. El título que llegará para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One, tanto en físico como en digital, es una versión renovada del título que se lanzó el año pasado, con más extras y más contenido. Por ejemplo, podemos encontrar dos personajes nuevos jugables, Magic de Armadillo y Ray de Flying Squirrel. Además de un nuevo modo competitivo para hasta cuatro jugadores que se va a llamar Encode Mode, que podremos conseguir por 4,99€. Bueno, parece ser que Nintendo quiere seguir explotando la saga de Sonic y es que el año pasado les fue muy bien con Sonic Mania y bueno, supongo que querían aportar más cosas todavía al título, tenían más cosas todavía que ofrecer y es normal que al final veamos, pues bueno, revisiones de lo que fue el título del año pasado. Cambiamos de tema para hablar del nuevo Call of Duty Black Ops 4. Había rumores que situaban el nuevo Call of Duty en Nintendo Switch, pero finalmente Treyarch ha descartado los mismos diciendo que no va a llegar a Switch de ninguna forma, ni tan solo en su modo Battle Royale, por lo que no hay planes de hacer nada con Nintendo. Jane Miller, el productor del juego, lo ha confirmado en una reciente entrevista y ha disipado todos los rumores dejando claro que Call of Duty Black Ops 4 está hecho para otras plataformas. Bueno, estos rumores se habían avivado todavía más antes de la presentación del título, pero en la misma no dijeron absolutamente nada sobre Nintendo Switch, así que bueno, eran de esperar que tarde o temprano saliese alguien diciendo que pues no iba a llegar a esta plataforma, así que lo siento para los que tenéis esperanzas. Cambiamos de tema para hablar de una película de animación que estoy segura que os va a encantar. Si todavía no has jugado a Toodemon, ya puedes estar parando el vídeo y poniéndolo a descargar, porque probablemente sea uno de los mejores indies de nuestros tiempos. Tanto es así que el título va a dar el salto a la gran pantalla y va a protagonizar una nueva película de animación según ha desvelado su creador Kangao. El título, que se centra en una narrativa espectacular, trata de la historia de dos doctores que quieren cumplir el último deseo de un anciano a punto de morir, y para ello tendrán que viajar a través de sus recuerdos gracias a una máquina. De momento no sabemos quién guionizará la película o quiénes participarán en ella, pero lo que sí que nos han dicho es que hay nombres importantes de la industria de la animación involucrados en el proyecto. A mí el título me encantó, la verdad, y no tengo la menor duda de que esta va a ser una pedazo de película. Aunque bueno, supongo que cuando ya conoces el final igual no te sorprende tanto, ¿no? Pero va a estar bien ver cómo adaptan el juego, si cambian el guión, si lo dejan igual... Estoy expectante, la verdad. Y para acabar el pixel de hoy vamos a hablar de Overwatch. Ya sabéis, Blizzard, que siempre nos deja con noticias. Esta vez el shooter nos trae un nuevo mapa, Petra, inspirado en Jordania, y es que se basa en el enclave arqueológico del país. Un nuevo mapa con nuevos pasadizos y escondizos en el que podremos poner a prueba nuestras habilidades mientras disfrutamos de un paisaje histórico a la vez que moderno. De momento no se ha anunciado su fecha, pero llegará dentro de muy poquito. Bueno, pues más contenido para el shooter de Blizzard, que bueno, como era de esperar, ¿no? Ya dijo Blizzard que iba a poner como mucha maquinaria y mucho personal a trabajar en este nuevo proyecto que lanzó hace ya unos cuantos años y no le va nada mal, la verdad. Aunque, ¿qué penséis vosotros? ¿Va a seguir creciendo Overwatch? ¿Va a acabar desapareciendo? Dejadme vuestras opiniones por aquí abajo, por los comentarios, en mis redes sociales y en zona foro. Dadle a la campanita aquí arriba para no perderos ni uno de los solos vídeos de Milestation. Y yo con esto me despido. Así que son las de acción. Mañana nos vemos con más. Y... ¡Ajau! 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 CC por Antarctica Films Argentina